bueno ya se actualiza la información del sismo que se da cerca de vallarta en jalisco en méxico y se reporta como un sismo de 5.2 que se habría dado a las 10 con un minuto hace 13 minutos sucedió el epicentro a 285 kilómetros al suroeste de puerto vallarta o sea sucedió en el océano pacífico dudo que lo hayan sentido sinceramente está recibieron en nayarit aunque lo perciben en nayarit y en colima según tenemos entendido en nayarit y en colima fue a nayarit colima fue percibido el sismo de 5.2 hoy 29 de diciembre a las 10 con un minuto habría sucedido el sismo no me parece que haya más problema no simplemente pues un sismo en el pacífico que pues es donde normalmente se dan la mayor parte de los sismos ahí está pues un reporte antes de irnos no del directo sí o sea que cómo ser cómo cerrar el día de noticias con un sismo pepe al final no recibí tu respuesta dice raúl canela cuál respuesta si la di pues tuvo más clara que o sea la mejor que si somos no 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 no